Es un gusto presentarles a Roxana Barrantes, integra el directorio del BCR y además ha sido integrante del Consejo Consultivo de UEFA y es experta en economía ambiental. Así que creo que coincide con todo el perfil que necesitamos en este momento una voz como la suya. Roxana, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y quiero corregir que he sido miembro del Consejo Directivo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental entre 2012 y 2016. Dije consultivo, lo siento, era Consejo Directivo, gracias, Consejo Directivo de UEFA. Precisamente comencemos por ahí, ¿qué le parece? La labor de UEFA, ¿cuánto hubiese podido, si acaso, prevenir y cuánto de lo que está sucediendo ahora, cuánto de lo que UEFA está haciendo ahora? Para empezar, UEFA fue la que dijo, no, 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 no son dos metros cuadrados, es un millón ochocientos mil metros cuadrados. Acá hemos hecho la estimación en proporciones, son 93 palacios de gobierno en área. En área uno suma 93 palacios de gobierno y ese es el crimen ecológico que se ha cometido en Ventanilla. La labor de UEFA hasta el momento, ¿cómo la evalúa usted? Es importante poder conversar sobre lo que significa UEFA y lo que está haciendo hoy a la luz de su historia. UEFA es parte de las instituciones que se crean luego de firmado el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en el 2008, precisamente para cuidar y dar credibilidad a la población, los ciudadanos y ciudadanas y a las inversiones de que es posible llevar adelante actividades productivas cuidando la calidad de vida de las personas y el ecosistema del cual los humanos somos parte. UEFA se crea precisamente en la gestión de Manuel Pulgar Vidal tuvo muchísimo empuje para darle el marco normativo, los primeros consejos directivos, los primeros directores, financiamiento, etc. El tema es que el proceso como país, si uno piensa 2011, 2012, ya son 10 años, no tendríamos que tener una organización ya consolidada, un organismo ya consolidada, que no le faltan recursos, que ya haya entrado su personal en el marco de la Ley de Servicios Civil, un presidente del consejo directivo designado por concurso público y completamente empoderado, eso es lo que hoy no tenemos. Entonces, en el marco de esas restricciones y esas dificultades, es que UEFA está buscando hacer lo mejor que puede dentro del marco de esas restricciones. Exacto, exacto. Vayamos entrando a su campo combinándolo con este crimen ecológico, ambiental, porque además usted es experta en economía ambiental, lo cual resulta sumamente oportuno para lo que está pasando, porque quizá a partir de su conocimiento como economista vinculada al medio ambiente, nos podría ayudar a, primero, evaluando y mirando la cadena productiva, el circuito económico que se ha visto impactado, establecer si acaso el daño, y a partir del daño también la reparación, porque esto se tiene que reparar y ya no se pueden recuperar los seres vivos que han muerto por este petróleo maldito, pero por lo menos podemos decir daño en el espacio ecológico, daño a los pescadores, daño en los productos hidrobiológicos, en los seres del mar, daño a las familias, daño también en el circuito turístico que allí se fomentaba precisamente en esta época del año. Y digo más sobre la época del año, los pescadores estaban esperando este momento porque era la temporada alta y estaban listos para ir de faena. Haciendo esta primera exploración, ¿de cuánto daño estamos hablando en la economía de la zona? Cualquier cifra que yo pueda dar a la luz de esa exhaustiva lista que has dado, Jaime, que me parece bien importante y que tiene que completarse todavía más con conversando con las personas, conversando hasta donde llegue cuando finalmente se pueda contener el daño ambiental. Lo cierto es que tu pregunta me permite precisar un tema que es bien importante en la economía ambiental. Hay una dimensión del listado que tú has dado que es claro. Yo sé que si pierdo tantas faenas, pierdo tanto ingreso. Si pierdo tanta venta de peces y de frutos del mar, pierdo tanto. Si pierdo tantos botes que están yendo con turistas, hay una cantidad monetaria, hay mercados. Pero hay todo otro conjunto de servicios que da el ecosistema que no pasan por el mercado. Todo lo que está pasando con la caída trófica, y acá un biólogo, una bióloga, te lo puede explicar bastante mejor que yo. Eso no tiene mercado. Y eso, ¿cómo lo vamos a valorizar? Porque es parte del daño. Por ejemplo, un tema que me parece bien importante y que me permite lanzar una idea que a veces no tenemos clara. Esa es una época del año, claro, los pescadores estaban por irse a faena, pero las personas estábamos esperando poder visitar la playa unas horas. O por mi paseo del verano. Y ese paseo del verano depende de la faena que pueda ser. Entonces, la demanda de entretenimiento, el esparcimiento, y ahora con COVID, con Omicron, el espacio abierto, se lo has negado a toda la población de Torte. Conversa con la gente de Betalilla, conversa con la gente de Puente Piedra, de Acón, de Santa Rosa, y no sabemos todavía hasta dónde al norte va a llegar. Sigue expandiendo, sigue creciendo, sigue creciendo. Y ese es un tema que, antes de la pregunta, a veces uno piensa, te dicen los médicos, ¿no? Si te detectan el cáncer en estado temprano, como que ningún problema, tus probabilidades de salir adelante están ahí. Pero si lo detectan en fase 4, todo es más riesgoso. ¿Qué ha pasado por la falta de acción inmediata, por la implementación rápida de acciones y toma de decisiones de los responsables? Que se está expandiendo y va a costar más limpiar y el daño va a ser todavía muchísimo mayor. Aquello que se pueda calcular. Porque no, es incalculable. Es decir, uno puede hacer una estimación como la hice en el razonamiento anterior, en la pregunta anterior, pero el impacto va aumentando, el petróleo se sigue expandiendo, los seres vivos siguen muriendo, la gente alrededor, porque hemos estado, por ejemplo, durante el día dándole recomendaciones a la gente para que tenga cuidado con el petróleo y el contacto con el petróleo, los pescadores ya están advirtiendo que no se descarta que haya gente que termine en las postas, termine en los hospitales. Entonces, claro, cuando tenemos todo este impacto que no podemos advertir, pero lo vemos del tamaño de una pared y tenemos a la primera ministra que ofrece una canasta, claro, uno dice la gente tenía razón de indignarse. Entonces, la estimación que uno puede hacer, como me dice, es incalculable aún, pero es mucha. El daño que hay que resarcir es incalculablemente incalculable en este momento. Y en cualquier caso, a cualquier número que podamos llegar, considerando los bienes y servicios que tienen un mercado, hay un costo de faena, hay un costo de los restaurantes que van a cerrar, el turismo, eso tiene un mercado, tiene números. Cualquier otro número al que podamos llegar en cuanto al daño de los bienes y servicios sin mercado, porque los efectos de largo plazo sobre el hábitat marino, que es un efecto, producto de ese derrame, va a ser lo que se denomina el número menor posible de estimar, pero jamás va a ser el número exacto del valor del daño. Exactamente, exactamente. Y claro, la parte necesaria, la parte necesaria que puede ser, digamos, todavía para algunos incómoda, la verdad para nosotros no nada, en realidad porque se está advirtiendo responsabilidades. En un nivel macro, la Marina, que no avisó, no nos avisó. La Marina es guardiana del Mar de Grau, y no nos avisó, no nos avisó. Después han querido dar explicaciones, pero lo cierto es que no nos avisaron. Pero aquí la empresa tiene una enorme responsabilidad. ¿Quién sanciona? ¿OEFA? ¿El Ministerio del Ambiente? Manuel Pulgar Vidal comentó, el Ministerio es un anterector que ejerce algunas acciones a través de organismos como EFA, en el caso del Ministerio de Energía y Minas para parte de Hidrocarburos, es Ocinermin, y acá lo que se extraña es una autoridad única. Exacto. Acá es triste, ¿no? Lo que dijo Manuel, creo que todos nos hemos ido de pandemia, ¿no? Y no estamos tomando una actitud y un liderazgo. Exacto. A mí se me ocurre, esto es como una operación militar. Entonces tú necesitas liderazgo y obedecer y que todas las entidades coordinen. No puede ser que un alcalde va por acá, el otro alcalde va por allá. No puede ser que quieras limpiar eso con cuatro recogedores, pues. ¿Dónde se ha visto eso? Esto me ha llamado bastante la atención porque hay empresas, porque por supuesto este no es el primer derrame, ojalá sea el último, pero no va a ser el último y lo sabemos. Y quienes viven en la selva y viven en otras partes del planeta lo saben. Así es. ¿No? Hay empresas que se dedican. Y yo recuerdo con algunos de los derrameses del oleoducto que precisamente había una tensión porque los ciudadanos que viven en los alrededores querían que los contraten para limpiar. Y Petro Perú decía, hey, esta es una actividad especializada que no puede estar a cargo de personas sin la protección de vida y sin la calificación de vida. Exactamente. A la empresa. Las tenemos que llamar ayer. Y eso toca claramente a la empresa. ¿Verdad? Repsol lo tiene que hacer. Ese es un tema que me parece muy importante que debe ser dicho. Exacto. La legislación peruana opera bajo el principio de que contamina paga. Si Repsol cree que no tiene responsabilidad, su primera responsabilidad es limpiar. Y después, como dicen los abogados, repite el que tiene la responsabilidad o activa su seguro. A mí lo que me preocupa, y déjame redondear esta, o en mi caso plantear la idea, lo que me preocupa es cómo está quedando la credibilidad tanto de las entidades del Estado responsables de garantizar que vivimos en un ambiente cuidado y que las actividades económicas se desarrollan cuidando el ambiente y nuestro entorno. Y la reputación de las empresas privadas, las más grandes, las que han sido atraídas al Perú para invertir bajo un conjunto de condiciones y que en el momento de la verdad actúan como están actuando. Roxana Barrantes integra el directorio del BCR y ha sido integrante del Consejo Directivo de la OEFA. Nosotros habíamos planeado esta entrevista hace varios días. La idea era hablar un poco de economía, pero nos hemos ido por la economía ambiental, que justamente es también una de sus expertices. Y será un gusto hablar nuevamente ya en otra oportunidad, Roxana, sobre la economía en sí misma. Le agradezco mucho y muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta pronto.